En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora en nuestra obra, en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El lenguaje bíblico no es subjetivo como un invento, como una fábula. Tampoco es objetivo como si uno pudiera conocer a Dios simplemente poniéndolo al frente y estudiándolo a la manera como se estudia un microbio. El lenguaje bíblico es intersubjetivo, es decir, es testimonial. Básicamente es la narración del camino que un pueblo ha hecho, un pueblo, el pueblo elegido. Y en ese camino, Dios ha acompañado. Casi se puede decir Dios se ha hecho camino. Fíjate que Jesús dice yo soy el camino, como si dijera yo soy el Dios que se ha hecho camino. Yo soy el Dios que vengo a acompañarte. Yo soy el Dios que he estado acompañándote. Cuando uno oye la expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida, fácilmente uno piensa, o por lo menos eso me ha sucedido a mí, que la frase yo soy el camino quiere decir algo así como soy el modelo, hagan lo que yo hago, sigan lo que yo voy haciendo. Esa interpretación, por supuesto, es válida, pero también hay otra. Yo soy el camino quiere decir yo me he hecho camino, yo me he vuelto camino, me volví camino para ustedes. Y Dios acompaña nuestro camino y Dios se hace camino a nuestro lado y así le descubrimos. Por eso el lenguaje bíblico es privilegiadamente narrativo, es existencial, es interpelante, según veíamos en nuestra reunión anterior. Interesante lo de la interpelación, es un lenguaje que nos interpela, un lenguaje que se mete con nosotros. El Dios que nos acompaña es un Dios respetuoso, pero no tan respetuoso, que deje de interrumpir nuestros pasos. Dios interrumpe el camino. Dios hace preguntas y regaña también. Lo vemos, por ejemplo, en el pasaje de los discípulos de Emmaús. Ese pasaje es tan hermoso y viene a ser como una especie de parábola de lo que es la Biblia entera. Unos hombres que caminan desconsolados, sin esperanza. Son la imagen de la humanidad sin Dios. Jesús que se acerca y se une a ellos y hace camino con ellos. Pero el hacer camino no es simplemente un acto respetuoso. Jesús hace preguntas. ¿Qué conversación es esa que lleváis mientras vais de camino? Y Jesús los regaña. ¡Qué necios y torpes sois para entender lo que dicen las Escrituras! Los regaña. No debemos esperar de este Dios. No debemos esperar simplemente un acompañante. Él nos acompaña, pero su compañía es transformante. Por eso nos interpela. De Santa Catalina de Siena se dice nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Catalina mejoraba a todo aquel que se le acercaba. ¡Qué elogio tan lindo! ¡Qué cosa tan preciosa! ¡Qué santidad tan grande! Hombres, mujeres, jóvenes y gente mayor sacerdotes, monjas sus compañeras entre las vírgenes consagradas todos los que se acercaban a Catalina eran en algún sentido transformados, mejorados por ella. Esa es la fuerza de la presencia divina en un santo. Bueno, pues ya ves lo que sucede. Que eso y mucho más es lo que sucede cuando Dios hace camino con nosotros. Dice la primera carta de Juan el que dice que está con él que camine como él anduvo. De modo que Dios viene, pero viene a transformarnos. Bueno, esos son los tres elementos que hemos comentado hasta ahora. Tenerlos muy frescos para podernos encontrar con la palabra de Dios de una manera viva. Es una palabra viva y vivificante. Pasemos a los otros dos puntos los que están pendientes. Hemos dicho que la palabra o que el lenguaje bíblico es progresivo y es acumulativo. Fíjate que esto también se sigue a la manera de lógica consecuencia de lo que hemos dicho. El camino en sí mismo es es progresivo. Progredi es uno de los verbos que se utiliza para decir avanzar. Entonces el camino es progresivo quiere decir que tiene un comienzo y tiene un desarrollo y tiene una conclusión. O tiene un comienzo y tiene un peregrinar y tiene una cumbre o tiene un comienzo y tiene una formación y tiene una plenitud o tiene un antiguo y un nuevo testamento o tiene una figura y una realidad. Va de menos a más. Y esa cumbre esa plenitud esa luz máxima es Jesús. De muchas maneras habló Dios en otros tiempos por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y luego se hace la comparación entre el Hijo y los ángeles de Dios. Y se hace la comparación entre el Hijo y la ley de Moisés. Y la conclusión a la que llega la carta a los hebreos es que el Hijo es la plenitud. El Hijo es la palabra definitiva. Descubrir que la revelación es progresiva y descubrir que el lenguaje bíblico es progresivo nos ayuda a entender muchas cosas. A ver, tomemos en serio aquello de que el lenguaje bíblico es testimonial y el lenguaje bíblico es progresivo. Vamos a llegar a unas cuantas conclusiones que yo pienso, digo por mi experiencia, yo pienso que esclarecen mucho. creo yo. Tomemos el caso para entrar en materia, tomemos el caso de tantos mandatos absurdos que parece dar Dios en el Antiguo Testamento. Este es uno de los quebraderos de cabeza, este es uno de los enigmas grandes para muchas personas. ¿Cómo así que Dios mandaba tal o cual cosa? ¿Por qué Dios mandaba que se extinguiera tal pueblo? ¿Por qué Dios mandaba por ejemplo Abraham que sacrificara a su hijo? Así después le dijera que no. ¿Cómo es que Dios da esas órdenes? Tomemos en serio aquello de que se trata de un testimonio. Cuando hablamos de un testimonio estamos diciendo según se explicó antes que es un hecho real pero es también una interpretación genuina. Con eso estamos diciendo que el hecho real por ejemplo del abuso del mandato de Dios está siempre revestido de las condiciones que honestamente podía tener esa persona en ese momento. Como quien dice lo que nos da la Biblia no es la transcripción de un diálogo sucedido porque la Biblia no es un dictado. Lo que la Biblia nos da es lo que entendió esa persona en sus condiciones y en su momento dentro de esa etapa del pueblo de Dios. Hay una comparación que aprendí hace unos años y que yo creo que es muy útil para esto que estamos diciendo. Suponga usted un hombre que llega a una ciudad nueva él llega con su familia este señor tiene su esposa y tiene tres hijos la mayor es una niña sigue otra chiquita y después el más pequeño que cuando llegaron a esa ciudad grande apenas tenía unos dos años y medio era prácticamente de brazos. la niña mayor vamos a suponer para esta historia que tenía unos ocho años la segunda tenía unos cinco años y el pequeñito tenía unos dos años y medio y llega este hombre a la enorme ciudad es un hombre pobre que está prácticamente aventurándose en una condición nueva no tiene mucho dinero él ha emigrado del campo va hacia la ciudad él cree que las cosas le pueden ir mejor en la ciudad pero la verdad es que no conoce mucho de la ciudad tampoco conoce muchas personas un pariente lejano con el que se encuentra le habla de un cierto sector en donde quizás pueden vivir dado el escaso dinero que traen el hombre tiene que dirigirse hacia ese sector de la gran ciudad y resulta ser un sector espantoso las condiciones de vida son pésimas las enfermedades abundan especialmente entre los niños condiciones de aseo de higiene de agua potable de agua corriente mínimas y casi inexistentes se supone que está la instalación del acueducto pero el agua solo llega unas horas a la semana además y esto es lo peor de todo en ese sector de la ciudad viven una gran cantidad de personas hay una sobrepoblación hay una congestión y como se puede esperar la mayor parte de esas personas son tan pobres o más pobres que él donde hay mucha pobreza mucha necesidad y demasiada gente pronto aparece el crimen este hombre no lleva ni un año de estar viviendo en esa condición tan necesitada cuando empieza a darse cuenta de lo que está sucediendo en ese barrio tan pobre en ese sector tan difícil se van formando pandillas esas pandillas que lamentablemente las hay en muchos lugares del mundo y que tienen su caldo de cultivo en esos sectores necesitados aparecen ahí pandillas constituidas sobre todo por muchachos pero también en algunas de ellas hay unas jovencitas gente de mala ley gente de mala cara gente que se acostumbra a andar armada y gente que se acostumbra a obtener el dinero fácilmente en la medida en que se pueda llamar fácilmente ganarse el dinero con atracos con robos con violencia el sector se deteriora extraordinariamente y la gran ciudad parece tener otras prioridades una o dos veces él mismo ha intentado llamar a la policía porque ve con pánico que estas pandillas se están acostumbrando a quedarse muy cerca de la casa de él se reúnen esos círculos de personas que uno no sabe que están hablando pero uno presiente que no es nada bueno él ve que se reúnen alguna vez ha tenido que presenciar una pelea entre dos grupos de esos muchachos hubo palos hubo machetes hubo sangre él llamó a la policía no tiene teléfono pero logró llamar a la policía con un teléfono de un amigo la policía nunca apareció en otra oportunidad llamó a la policía tampoco llegó finalmente otro le dijo mire no pierda tiempo la policía nunca aparece por aquí la policía le tiene miedo a esos pandilleros ustedes se dan cuenta el pánico que este hombre empieza a sentir se da cuenta de que está en un sector muy peligroso que ya sería peligroso para él pero lo que más le inquieta son sus hijos él piensa que va a suceder con esas niñas él piensa si esas niñas van a ser secuestradas robadas violadas o que va a pasar tiene que tomar medidas drásticas no tiene a donde irse es impensable devolverse a su campo a su finca o lo que sea que ya vendió hace rato tiene que quedarse ahí y tiene que sobrevivir y tiene que proteger a su familia las circunstancias son extremas y las medidas que hay que tomar también serán extremas entonces este hombre se da cuenta que no hay otra posibilidad sino defenderse a sí mismo si un día me van a atracar yo no puedo salirle al atracador simplemente con palabras elegantes y decirle señor usted que pretende que yo pierda todo el dinero que he ganado con tanto esfuerzo no no hay manera de dialogar lo que sirve ahí la ley que sirve ahí es el garrote el golpe el disparo el machete el puñal esa es la lógica que ahí funciona es la única él se da cuenta que tiene que proteger a sus niños como sea como sea entonces él entiende que lo que Dios quiere de él es que él proteja a sus hijos y él se hace un propósito en su corazón estos hijos míos jamás saldrán solos a la calle nunca tienen que salir conmigo o cuando yo conozca gente que sea de mi absoluta confianza con otras personas pero solas no salen así se aburran así lloren así digan lo que digan mis hijas no salen a la calle solas jamás y cuando salgan salen conmigo y el que se quiera meter con ellas primero tiene que matarme ustedes se dan cuenta por el tono del relato y por la secuencia que llevamos ustedes se dan cuenta que este hombre se está preparando para ser un asesino él está dispuesto a matar ya él dice si me toca matar a alguien lo mato se consigue su propia arma un puñal un cuchillo lo que sea una daga y él sale a la calle por ejemplo con su hija mayor que ya en ese momento cuando él toma estas decisiones tiene algo más de 12 años cada vez es más señorita cada vez la gente la mira más él sale a la calle y casi se siente más el guardaespaldas de esa jovencita que el papá de ella y el que quiera hacerle algo a ella lo mato porque lo mato uno no quisiera que un ser humano hablara así uno no quisiera que un ser humano tuviera que andar con un machete pero póngase en esa situación póngase en esa circunstancia y a ver que hace usted este es el tipo de lenguaje que hay que utilizar para asomarse a muchas de las páginas de la Biblia es que a nosotros se nos olvida que la revelación es progresiva a nosotros se nos olvida que los tiempos en los que ellos vivieron fueron tiempos de bárbaras naciones a nosotros se nos olvida que la ley que rigió durante muchísimo tiempo en la mayor parte del mundo fue la ley de matar o morir cuando Abraham en el siglo XIX siglo XVIII disculpe antes de Cristo tiene que hacer su recorrido él sabe que no existe policía él sabe que no existen ni estos vigilantes que en Perú llaman serenos es que no hay ni sereno ni policía ahí no hay convención de Ginebra ahí no hay cascos azules ahí no hay ONU ahí no hay nada ahí lo que hay es garrote hermano y si usted se defiende vive y si no se defiende lo acaban uno no quisiera que el mundo fuera así pero el mundo ha sido así y el mundo es así en muchos lugares también en nuestra época el otro día estaba leyendo no estaba viendo un documental sobre algunos cinturones de mafia en un país súper desarrollado Japón Japón que nos da clases de tecnología a muchísimos países pues Japón tiene sus pandillas y tiene sus sectores y tiene sus círculos de mafia espantosos y las personas que circulan por ciertas calles en Japón en Japón saben lo mismo que el señor de la historia que les estoy contando que si yo no tengo la disposición de matar soy hombre muerto uno no quiere que el mundo sea así pero así es en muchos sitios lo que más impresiona es que a veces las personas que desarrollan mayor agresividad son las mujeres uno suele asociar la mujer con otra manera de ser en mi país por ejemplo muchas de las personas más violentas y las que realizan las peores crueldades y las especialistas en tortura son mujeres yo no pude terminar de leer un libro que me compré una vez sobre historia de la violencia reciente en mi país todo este problema de guerrilla y de paramilitares yo no pude acabar de leerlo fue demasiado duro para mí y no me da vergüenza confesarlo llegué más o menos hasta las páginas donde se cuenta de las mujeres encargadas de dirigir las torturas en los grupos paramilitares son seres humanos completamente retorcidos absolutamente depravados y son mujeres y son mujeres especialistas en eso en cómo causar el máximo dolor cómo destrozar a un ser humano si tú vives en esas circunstancias si tú estás en un ambiente así como te vuelves qué significa buscar el bien qué significa amar qué significa defenderse cuando estás en esas circunstancias cuando sabes que no existe ni sereno ni policía ni nadie sólo existen tus puños tus puñales sólo existen tus garrotes tus machetes sólo existe tu daga tu cuchillo eso es lo único que existe la mayor parte del tiempo bíblico especialmente en el antiguo testamento corresponde a esa horrible condición entonces usted no se imagine que el tiempo en el que vivió el patriarca José el tiempo en el que vivió el rey David o el tiempo en el que vivió Jeremías son tiempos absolutamente salvajes cuando llegan los caldeos y atrapan al rey al rey judío qué hacen después de que lo atrapan lo amarran y delante de él torturan y matan a los hijos para que sepa que se quedó sin herederos y después de que le matan al último hijo un salvaje llega y de un solo golpe le arranca los ojos para que quede ciego para siempre ese es el mundo de la Biblia ahora en ese mundo en ese mundo dime qué es amar dime qué es defenderse entonces si uno no entiende que ese es el mundo en el que vivieron estas personas uno tampoco entiende por qué en un momento dado la orden que ellos sienten que Dios les da es acabe con esa gente si este hombre el de mi historia si este hombre va con su hija caminando tan rápido tan rápido como puede porque ve que se está haciendo tarde y la noche es más peligrosa y de pronto salen tres muchachos ahí le preguntan está como bonita esa niña qué cree usted que hace este tipo qué cree usted que hace él cuando ve que está a dos minutos de que le violen la hija ante los ojos ese señor se vuelve una fiera él se hace matar él en ese momento si tú le preguntas cuando tiene el pulso a 140 por minuto cuando la descarga de adrenalina está en el máximo si tú le preguntas a ese señor Dios qué quiere de ti en este momento y él responde Dios lo que quiere es que yo mate a estos desgraciados antes de que vayan a tocar a mi hija eso es lo que él puede entender si uno no tiene esta claridad sobre el mundo de la Biblia uno no entiende ni la Biblia ni lo que mucha gente vive en nuestro tiempo porque esas circunstancias extremas lamentablemente son las circunstancias en las que vive mucha gente el libro ese que yo no alcancé a terminar el libro ese de las torturadoras yo no pude leer más de eso dejé el libro ahí yo simplemente entregar una oración por tanta tanta degeneración de la raza humana no, no resistí más así como yo tampoco resisto yo nunca he podido terminar de ver una de esas películas esos documentales sobre lo que es el aborto y los métodos del aborto yo personalmente no alcanzo otras personas puede que si logren verlo yo no puedo me da demasiada rabia demasiado dolor no puedo con eso pero una de las noticias que sale en mi país ayer ante ayer sale la noticia como los guerrilleros de las FARC obviamente pues se toman a las mujeres como juguetes sexuales es parte de la razón por la que estas mujeres se vuelven así y si una mujer de esas queda embarazada ¿qué pasa? la obligan a abortar y si es contra la voluntad de ella contra la voluntad de ella le sacan la criatura como sea esas son las FARC esa es la guerrilla esa es la guerra ese es el mundo en eso vive la gente entonces claro cuando uno vive en un estado de derecho cuando uno siente que cualquier personaje sospechoso que se asome por aquí uno llama a la policía y va a llegar la policía uno es una persona pero póngase en esa circunstancia póngase en esa circunstancia ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando esas cosas suceden? ¿qué pasa cuando el dolor supera todo límite? ¿qué pasa cuando la ira enloquece? yo conocí el caso conocí por libro el caso de una muchacha de origen africano que estaba poseída de una cantidad de demonios el testimonio lo da el famoso exorcista del Vaticano el exorcista de la diócesis de Roma Gabriel Amor este es un exorcista autorizado por el Papa y él cuenta varias historias de exorcismos reales y por qué esta muchacha estaba poseída por el demonio porque ella había invocado al Satanás con toda la fuerza de su alma le había pedido a Satanás que la llenara y por qué llega una mujer a hacer eso porque era una mujer que había había sido sometida a tantos abusos que ella llegó a una conclusión solo si me vuelvo bruja solo si me lleno del demonio tendré maleficios y maldiciones para destruir a los que me hacen daño y eso que les estoy contando no sucedió en el siglo XVIII antes de Cristo no sucedió en el siglo XIII antes de Cristo cuando el éxodo no sucedió en el siglo IX antes de Cristo cuando Salomón esta historia sucedió hace unos pocos años Gabriel Amor es contemporáneo es una persona mayor pero es una persona que es de nuestra época o sea que por favor por favor despertar darse cuenta que el mundo está así las tráficas las tráficas las estadísticas de tráfico humano en el mundo no son centenares no son miles son cientos de miles y probablemente millones de personas que están en la condición de la niñita africana millones de personas probablemente pero con seguridad cientos de miles cientos de miles de niños y de niñas que han sido vendidos por los papás para convertirse en juguetes sexuales vivos de otras personas o incluso son arrendados por los papás para que sus cuerpos produzcan unas monedas con las que viven los papás esto sucede y este es el ser humano llevado a esos extremos de degeneración y ahí que se hace que pasa cuando el ser humano tiene que recorrer esas sendas espantosas entonces para entender el antiguo testamento de por Dios de por Dios entienda que la mayor parte de la Biblia fue escrita en esos barrios en esas pandillas en esas circunstancias y en esa oscuridad terrible ¿cuál era el mundo en el que vivía Abraham? no era el mundo nuestro no era usted no ve que en el libro del Génesis no le llama la atención eso que en el libro del Génesis se cuenta que Abraham emprende la batalla contra no sé cuántos reyes precisamente cuando logra la victoria le entrega el diezmo al sumo sacerdote Melquisedec que ahí es donde empieza a hablarse de Melquisedec en la Biblia y uno dice oiga y el viejito Abraham dice que guerrero no es que cualquiera era guerrero en esa época es que no ser guerrero significa estar muerto las mamás las mujeres sabían que tenían que parir guerreros y si el hijo no sirve para la guerra es un estorbo todo hijo todo muchacho tiene que ser capaz de matar y toda mujer tenía que ser astuta como Judit como Esther como Ruth esa era la ley en esa época entonces por favor si tú ese vuele a esos siglos a esas circunstancias y ahora pregúntele al papá que tiene aquí agarrado el puñal en el bolsillo y que ve llegar a los tres violadores pregúntele ¿tú qué crees que Dios quiere de ti? y el tipo dice yo le voy a contar lo que quiere y empieza a derramar sangre ese es el mundo en el que él está entonces claro mientras uno se siente sano seguro usted tiene idea de todas las seguridades que usted y yo tenemos nosotros vivimos en una cosa que se llama estado de derecho nosotros tenemos tribunales policía juzgados medios de comunicación amigos conexiones tenemos mil modos de mostrar nuestros descontentos tenemos seguros de salud de una o de otra forma nosotros no vivimos en esas incertidumbres el mundo de la Biblia es otro el mundo de la Biblia es si estoy en tierra extranjera y me hieren me pudro ahí en la infección nadie va a hacer nada por mí ese es el mundo en el que ellos viven entonces cuando hablamos de que la revelación es progresiva nos referimos a eso los mundos en los que empieza la Biblia en los que empieza el relato bíblico son mundos de espantosa oscuridad de terrible crueldad y que significa la voz de Dios cuando estás en esa circunstancia a mi que nadie me vuelva a decir nada de que porque Dios mandaba matar a los amalecitas caramba si conocieras tú quienes eran los amalecitas los descendientes de Amalek y que hacían los amalecitas lo que hacían los demás pueblos hablemos un poco yo sé que esta conversación es desagradable pero hablemos un poco de que era lo que hacían los demás pueblos pues mira si estaban dos pueblos en conflicto y el pueblo A vence al pueblo B lo primero que A le hace a B es buscar al rey y a sus herederos y matarlos es lo primero y por qué porque si yo dejo vivo a un niño y el niño puede tener cuatro añitos y es cuatro añitos y qué ha hecho el niño de cuatro añitos no se va a quedar de cuatro añitos ese crece y si lo dejo vivo ese cuando crezca me mata a mí y me mata a mis hijos entonces lo primero es llegar a matar a los niños es lo primero pero es que eso no era que lo hiciera un pueblo esa es la ley de los moabitas esa es la ley de los amalecitas esa es la ley de los idumeos esa es la ley de todos como cuando tú estás en un barrio repleto de pandillas nosotros dominicos en un sector del sur de Bogotá llevamos años haciendo presencia uno de los que menos va allá soy yo porque yo estoy dando predicaciones en un entorno seguro que se llama aquí por ejemplo este hermoso convento donde todos nos sentimos tranquilos incluso si hay un sismo que Dios quiera que no lo haya y hay zonas seguras para el sismo aquí estamos seguros pero la gente que vive en esos barrios en ese sector ese sector se llama Cazuca averigüe que es Cazuca en Bogotá usted reúne el grupo juvenil vamos a reunir el grupo juvenil en Cazuca lo reunimos el sábado siguiente reunión el otro sábado oiga y porque no vino Ernesto no lo bajaron lo bajaron que es lo mataron o sea hay gente que no vuelve al grupo por fuerza mayor igual fue la fuerza mayor que lo mataron entonces le queda muy difícil volver eso es real hay muchachos en Cazuca que se acostumbran a eso a mi papá lo mataron mi mamá se ha casado cuatro veces un hijo se lo llevó la guerrilla a la fuerza yo estoy aquí medio escondido pero en cualquier momento me bajan también esa es la vida hay mucha gente estoy hablando de Palestina en el siglo XVIII antes de Cristo no estoy hablando de Bogotá en el siglo XXI yo me imagino que en otras partes pasa lo mismo lo que me han contado por ejemplo de Río de Janeiro es lo mismo lo que me han contado de Caracas es lo mismo o peor lo que está sucediendo en unos sectores de Quito es terrible de aquí de Lima no ha averiguado nada por no vivir asustado entonces la próxima vez que les digan ay como Dios mandó ay que Dios tan cruel ese como fue a mandar Dios que mataran ay ese Dios se contradice usted le echa toda la historia que yo le dije del hombre con las hijas pero tiene que echársela toda toda completa y luego le pregunta que crees tú que Dios le dice a ese hombre que crees tú que Dios le dice y eso significa que la voz de Dios siendo Dios siempre santo bueno maravilloso perfecto la voz de Dios cuando tú estás en esas cavernas del pecado pecado propio pero sobre todo pecado social pecado estructural cuando tú estás cuando tú estás en esas cavernas del pecado la voz de Dios hace eco uno otro sitio llega allá y esa voz casi deformada esa voz casi irreconocible esa es la que quedó en la Biblia expliquemos por ejemplo para dejar este tema expliquemos por ejemplo el caso de Abraham que va a sacrificar Isaac cuando yo era niño siempre me pareció uno de los relatos más extraños de toda la Biblia yo me preguntaba ¿cómo puede Dios hacer eso? poco a poco uno empieza a encontrar otras pistas en la misma Biblia por ejemplo varias veces en el Pentateuco o sea en la ley de Moisés se dice no pasarás a tu hijo o a tu hija por el fuego ¿por qué Dios manda esa orden tan extraña? ¿por qué? cuando se da una orden y sobre todo cuando se da una prohibición es porque hay un antecedente ¿no? esa es la razón por la que se dan las órdenes para anticiparse a cosas que pueden darse o que se han dado resulta que la mayor parte de esos antiguos pueblos sacrificaban a los hijos ¿y por qué sacrificaban a los hijos? ¿de dónde vino semejante costumbre? porque en esos pueblos antiguos de Palestina la religión se miraba como una especie de negocio transacción el pacto que yo hago con Dios es como una especie de transacción como un negocio entonces si yo tengo que comprar un computador y tengo poco dinero compraré algo muy sencillo y de calidad cuestionable si yo quiero el top del top de los computadores si yo quiero lo mejor de lo mejor saque la plata le vale más y si yo quiero un computador del cual solo existen dos en el mundo porque es lo máximo de lo máximo saque muchísima más plata cuanto más quieres más debes invertir más debes gastar siguiendo con esa lógica los pueblos que habitaron esa región ofrecían sacrificios a los dioses y ellos sentían que los sacrificios eran como una manera de propiciar la buena voluntad de ese dios o vamos a decirlo de una manera más cruda una manera de comprar lo que querían si lo que quiero es más valioso tengo que dar un sacrificio de mayor valor si lo que quiero es casi imposible tengo que dar un sacrificio que me duela muchísimo algo que sea de muchísimo valor por ejemplo que a ver mi hijo mi hijo venga acá lo voy a sacrificar a usted y que tipo de cosas eran sacrificios de gran valor pues mira que tipo de cosas merecían esos sacrificios mira piensa por ejemplo en lo que es fundar una ciudad fundar una ciudad siempre ha sido difícil supongo yo pero mucho más en esa época y si fundamos la ciudad y las cosechas son malas y si fundamos la ciudad y llega una sequía y nos toca abandonar y perder todo y si fundamos la ciudad y hay fieras hay animales salvajes por aquí que empiezan a diezmar los ganados e incluso a matar gente y si fundamos la ciudad y nos atacan bandoleros o nos ataca el pueblo vecino fundar una ciudad es una empresa que está llena de demasiadas incertidumbres necesito asegurar la protección de los dioses necesito ofrecer un gran sacrificio entonces ¿qué hacían? mataban al hijo y en los cimientos de la ciudad echaban el cadáver del hijo o sea la ciudad se construía sobre el cadáver de un hijo ofrecido en otras ocasiones el sacrificio era más dramático echaban al hijo vivo y lo sepultaban vivo para construir sobre ese sacrificio la ciudad en otras ocasiones tenían una batalla terrible se sabía que las posibilidades de éxito eran muy pequeñas hay que hacer algo grave hay que hacer algo serio aquí a ver tráigame a la hija la vamos a quemar acá vamos a quemar a la hija encienda la hoguera la quemamos por supuesto la muchachita se muere en medio de terribles dolores y gritos que desgarran el alma esos gritos son para que el Dios entienda lo que me duele esto luego ese Dios me tiene que ayudar esa era la religión de ellos Abraham que religión tenía Abraham había vivido todo el tiempo en eso Abraham llevaba toda la vida en las cavernas de semejante oscuridad usted no canonice a Abraham tan rápido Abraham venía de ese mundo así como antes hablo del hombre que vive en el barrio de las pandillas maras las llaman en otros sitios así como antes hablé del hombre de las pandillas aquí le estoy hablando de Abraham y Abraham vivía en un mundo así en un mundo donde la gente sacrificaba a sus hijos cuando él se encuentra con Dios cuando él conoce al Dios verdadero él siente que ese Dios le puede pedir algo semejante es lo que en su caverna profundísima alcanza a entender él del querer de Dios acuérdate lo que dijimos del testimonio el testimonio es hecho real más interpretación genuina el hecho real vamos a decir lo que Dios le quiso decir es Abraham tengo que ser el primero en tu vida por encima de todo incluyendo tu hijo eso tal vez fue lo que le dijo Dios si lo vamos a poner de esa manera en términos de telegrama o de correo electrónico o de SMS eso fue lo que le dijo Dios pero en esa caverna profunda donde el eco se pierde en ese lugar de tanta oscuridad y en una vida tan espantosa lo que él entiende es eso y Dios lo saca de esa oscuridad y le dice no, no, no no tienes que sacrificar a tu hijo es progresivo es progresivo el mundo en el que vive Abraham es un mundo donde muchísima gente mata a los hijos y tanto escandalizarnos de que un padre mate a su hijo y el aborto creciendo en todo el mundo la gente ay hacía espavientos ay ay Abraham mató a su hijo si y la hija suya ¿cuántos muertos lleva? entonces démonos cuenta de que el proceso de la revelación es eso proceso es progresivo de semejantes oscuridades y de un mundo tan convulso tan salvaje Dios va llevando a su pueblo lo va educando le va mostrando lo que significa la santidad la rectitud la bondad la pureza el caso de la pureza es interesantísimo ¿qué significa la pureza en esos primeros tiempos? la pureza está unida a la superstición al tabú al mito en esos tiempos primitivos para ellos por ejemplo el periodo de la mujer es una cosa muy misteriosa ellos no saben de eso ellos saben que eso sucede que sucede también en las especies animales ellos saben que tiene que ver con la fecundidad pero les parece extraño y no lo entienden entonces para ellos las leyes de pureza son en primer lugar aislar separar no esa mujer está en un tiempo raro como está en un tiempo raro separe la que no salga de la casa esas son las leyes de pureza las primeras leyes de pureza son simplemente separar hombre yo tenía un compadre claro que no había compadres en esa época yo tenía un compadre Manolo tan querido hombre Manolo y resulta que fui a visitarlo y me encuentro con la tragedia que Manolito ha muerto y lo tiene entendido ahí y yo lo veo y parece que estuviera dormido pero le hablo y no responde y está frío y su piel se ha puesto como la cera de las abejas es misterioso la vida se ha ido de él que hacer ante eso mejor no tocar el cadáver el cadáver aparte todo lo que es misterioso y que toca la vida o la muerte queda sujeto una ley de pureza en el antiguo testamento esa es la primera noción de pureza que ellos tienen que la mujer tuvo su regla separarla no sabemos que pasa es una circunstancia rara algo debe tener no se sabe separar separar todo lo de la pureza es separar para ellos no tocar aislar poner aparte algo raro y de esas nociones tan primitivas de pureza Dios empieza a mostrar cosas y cosas que maravilla cuando llega Jesús esa es la plenitud de este progreso Jesucristo es la cumbre de todo eso entonces ya Jesús cambia el lenguaje no es lo que entra lo que hace impuro al hombre el problema no es ese el problema no es la comida el problema no es el periodo de la mujer ese no es el problema el problema no es que la mujer lo toque o lo abrace a uno ese no es el problema el problema no es que tocar o no tocar al leproso ese no es el problema que hermoso que es Jesús como Jesús lleva esa enseñanza que había hecho un largo camino como Jesús lleva esa enseñanza a una cumbre a una plenitud entonces ya la pureza es algo distinto el problema es el corazón el problema es que hay en tu corazón ya eso se había sugerido en tiempos del rey David crea en mi un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme ya el problema se ve que no es únicamente de lavar cosas el problema no es únicamente de aislar la gente el verdadero problema está en el corazón humano pero para llegar a esa conclusión ¿cuánto trabajo? el problema está en el corazón humano bueno alguien se puede preguntar está bien está bien padrecito ya le entendí todos sus ejemplos que esos eran unos tiempos muy terribles muy espantosos pero ya eso pasó ¿qué hacemos leyendo eso? respuesta la respuesta es triple primera parte de la respuesta no es cierto que eso ya haya pasado lamentablemente en Tokio en Singapur en Tailandia en Caracas en Bogotá sigue sucediendo el antiguo testamento sigue sucediendo para esas personas no digas no digas que eso ya pasó no es cierto no es verdad segundo la historia de familia recuerda que es sano recordar de donde nos sacó el Señor San Agustín quería por ejemplo que religiosos y religiosas recordaran de donde nos sacó Dios porque a veces pasa dice San Agustín que el que era muy pobre en la casa se le olvida que fue pobre y llega al convento y es únicamente lo fino lo elegante lo cómodo recordar de donde salió uno por allá me encontré un maestro novicio así un poquito duro en cierto país maestro novicio es durito entonces el novicio como que hacía cara de que nos toca comer otra vez no sé qué y le dice el maestro dígame que están comiendo sus papás en este momento acuérdese de donde lo sacamos acuérdese porque uno se le olvida no se le olvida de donde viene uno uno se le olvida que uno fue pobre que fue ignorante que fue pecador se le olvida entonces el antiguo testamento es el pasado común del pueblo de Dios y está bien que recordemos de donde nos sacó el Señor y tercero el antiguo testamento a menudo es como el alfabeto que nos permite comprender mejor el lenguaje de Cristo uno valora lo que dice Cristo sobre la pureza lo valora mucho más cuando ve el camino que hubo que recorrer para llegar a ese lenguaje es un lenguaje progresivo y si ustedes miran si ustedes repasan lo que hemos comentado es un lenguaje acumulativo por eso es tan frecuente en la Biblia que un mismo acontecimiento se cuente varias veces busque usted en el antiguo testamento cuantas veces y en que términos se cuenta por ejemplo el éxodo es una belleza por allá en el capítulo 14 15 se cuenta pero si usted mira el deuteronomio vuelve y se cuenta en el levítico de otra manera en los números de otra manera luego se recuerda por allá en textos de los profetas en textos apienciales el libro de la sabiduría lo cuenta el libro eclesiástico lo cuenta es una historia que se va acumulando y es en esa historia y es en esa acumulación donde se percibe mejor el sentido como lo que decíamos la vez pasada de la pareja que se pone a recordar el camino que han hecho ¿te acuerdas cuando llegamos por primera vez que ni cama teníamos nos tocó poner una estera por ahí en el suelo y ahí tuvimos que dormir ¿te acuerdas de eso? claro como somos me voy a olvidar claro que sí bendito sea Dios mire que hoy tenemos una casita hoy tenemos no sé qué recordar el camino recordar esa historia hace un inmenso bien y eso se va acumulando y esa acumulación de sentido es la que hace que uno pueda decir el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres eso solo se puede decir cuando se ha hecho el camino entonces por favor estimadas maestras de novicias de postulantes de aspirantes tengan la bondad de hacer los ejercicios apropiados para que estas jóvenes especialmente en su periodo de formación tengan muy claro el camino que Dios ha hecho con ellas no por humillar a nadie ni mucho menos sobre todo por descubrir las señales del amor de Dios las vocaciones más firmes no creo yo que sean siempre las vocaciones que han cometido menos errores sino más bien las vocaciones que han recordado más la presencia providente y bendita del Señor en toda dificultad el Señor ha estado conmigo decía el gran predicador Luis de Granada frase que me gusta citar Dios que me trajo hasta aquí no me va a soltar que lindo eso pero quien puede decir esa frase solo aquel que ha hecho la acumulación por eso es muy importante llevar uno su historia de salvación llevar uno el recorrido de las misericordias del Señor para poder decir su fidelidad pasa de generación en generación dad la vuelta en torno a Sion contando sus torreones para poder decirle a la próxima generación este es el Señor nuestro Dios o sea que la memoria es memoria personal pero la memoria también es memoria colectiva que importante y que bonito es por ejemplo en una congregación religiosa oír historias de las personas mayores a mi me fascina yo puedo recordar varios de esos padres varios de ellos fallecidos ya yo casi soy de los que tendrá que contar historias varios de esos padres fallecidos como no recordar por ejemplo un nombre que no les va a decir nada a ustedes a mi me dice mucho el padre Campoelías claro murió bastante mayor y hace ya unos años yo le oía sus historias ese es de los padres que vino a estudiar al Perú estudiaban en el Cusco tuvieron allá el Teologado allá estudiaban salir esta gente por allá desde las mesetas y la sabana de Bogotá hacer todo el recorrido hasta llegar al Pacífico barquito 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 hasta llegar a Lima mejor dicho al Callao y de ahí empieza el ascenso que como decía con mucha gracia un padre colombiano en esa época uno tenía que subir por bestia porque parte del camino era así con bestia había que subir por bestia oiga y cuando llegaban por allá esta gente sin aire porque en esas alturas del Cusco y duraban enfermos tres semanas y muertos de frío y pasando hambre y preguntándose yo que hice para que me mandaran al Perú pero luego aprendían a querer esta tierra hacían amigos estudiaban que cuento de vacaciones eso no tenían oportunidad de vacaciones decir que volver a Colombia no se puede nada los estudios de teología aquí entonces Campoelías estuvo ahí sus cuatro años o cinco años de teología y luego termina y cuando termina ya eran más hermanos estos peruanos y ecuatorianos y los que estuvieran ahí ya eran más hermanos que otra cosa y el llanto de tener que despedirse porque sabían que no se iban a ver pronto todas esas historias así se formaron ellos y entonces este hombre empieza el recorrido otra vez barquito 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 hasta llegar al puerto de Buenaventura en Colombia y seguir por tierra y llegar hasta Chiquinquirá porque en esa época ahí era donde estaba la curia provincial y el provincial lo llamó después de una breve estadía en Cali lo llamó a Chiquinquirá ya llegó Campoelías entonces le dice ¿sabe qué? he pensado asignarlo a usted para una misión en Venezuela se me va para una misión en Venezuela y este como por tratar de defenderse un poco dice pero es que yo dejé una maletica con mis libros y mis recuerdos del Perú dejé una maletica en Cali no se ocupe de la maleta no se ocupe de la maleta usted ya siga su camino aquí para Venezuela que se va a devolver al Pacífico otra vez usted siga aquí para Venezuela yo le mando luego la maleta y contaba el padre Campoelías con una sonrisa que ya no tenía nada de sarcasmo decía y todavía estoy esperando la maleta se le perdieron hombre sus apuntes del Perú al Padrecito pero lo decía sin amargura y llega la misión que teníamos los colombianos en Rubio en Venezuela y allá no se cuantos años esas historias esa acumulación de providencias eso es lo que le hace sentir a una familia y eso es lo que tiene que hacer uno con la Biblia uno tiene que acercarse a la Biblia como el libro de la familia donde están acumuladas todas esas historias y tiene que sentir esta es mi casa esta es mi familia así lo permita el Señor que podamos saborear así su palabra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo un saludo y al Espíritu Santo